En esta ocasión junto a Bia y Nutriditos te traigo mi versión del locro patrio, muy nutritivo y económico. Dejo desde el día anterior remojando las semillas del zapallo anco que son 0 pesos, maíz blanco y porotos blancos. Remojar reduce tiempos de cocción y reduce antinutrientes. También si querés podés usar, lógicamente, legumbres de lata. El primer anco para el locro, el segundo para el continente. Fijate, con un poco de leche, con condimentos, con un poco de aceite de oliva y lo pongo junto con las semillas de anco para que se vaya cocinando. Aceite bien fuerte, morrón, cebolla de verde y blanca y ahí agrego la carne que vos quieras. Yo usé un poco de paleta y algo de carré. Al final cuando ya está doradito hay recién salo y condimentos y podés mucho pimentón. Si tenés un ahumado, mejor. Maíz blanco, le echo caldo y lo dejo cocinar 30, 40 minutos para luego agregar este pelucón de calabaza que ya la rallé y zanahoria. Ahí es tiempo, temperatura y agregamos los porotos blancos para finalizar este locro que va en este zapallo anco que vas comiéndolo. Voy raspando la pulpita de la calabaza que queda espectacular. Lo aprueba Sibori, lo aprueba. Decime vos qué te pareció cuando lo hagas.